Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 22 de la telenovela turca Yasak Elma, fruto prohibido, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Sem y Zeynep, quienes han salido a cenar y están en un lindo restaurante. Sem le dice que se ve muy linda y le pregunta qué tipo de persona le rompería el corazón. Zeynep le pide que mejor no hablen de ello, aunque lo único que puede decirle es que esperó mucho de una persona y no recibió mucho. Está enojada con ella misma por creer en alguien en quien no debía. Sem responde que espera que pueda mantener esa persona alejada de ella, no lo merece. Sem recibe una llamada de Alihan, quien está cenando en casa de Halit. Él le pregunta si tiene tiempo, ya que necesita hablar con él sobre algunas cosas de la empresa. Sem responde que ahora está cenando con Zeynep, pero puede hablar. Alihan molesto dice que lo que le iba a pedir puede esperar y pueden seguir disfrutando su cena. Él cuelga la llamada y Yildiz le pregunta si está bien, ya que se ve algo pálido. Alihan responde que todo está bien. Al día siguiente, Alihan tiene una reunión con Zeynep, Sem, Haqqan y su secretaría. Ellos dan comienzo y Alihan mira a Zeynep para preguntarle si leyó el documento que dejó sobre su escritorio. Es de suma importancia y espera que lo haya hecho. Zeynep responde que ella no encontró nada sobre su escritorio y si es tan importante, entonces tampoco lo habría dejado pasar. Alihan le dice que entonces deberían ir a buscar juntos a ver si es cierto que no lo dejó allí. Zeynep busca por todas partes pero no encuentra nada. Luego Alihan busca en su oficina y se da cuenta de que allí está el documento y había olvidado entregárselo a Zeynep. Él se siente apenado, lo guarda en su traje y lo pone en uno de los cajones de la oficina de Zeynep. Luego regresa a la reunión. Zeynep vuelve a buscar en los mismos cajones en donde ya lo había hecho y encuentra el documento. Ella sabe de qué se trata todo esto y cuando termina la reunión, Alihan regresa a su oficina y le pregunta a ella si ya lo encontró. Ella responde que no y le pide que él vuelva a buscar. Cuando Alihan abre uno de sus cajones, ve de nuevo el documento allí y Zeynep le pide que no bromee con ella. Alihan se disculpa y ella le dice que aceptaría esa disculpa si supiera que es alguien bueno. Luego se va. En la noche, Jalit le pide a Yildiz que vaya a verlo. Él le muestra todas las transacciones que ella ha hecho en la tienda de ropa. Él le pregunta por qué hace tantas compras y tan costosas. Yildiz responde que la ropa que venden allí viene del extranjero y son nuevas colecciones. Halit le pide que deje de comprar por un tiempo y que le muestre la ropa que ha comprado allí. Lo que él no sabe es que Yildiz ha hecho todos estos movimientos con la dueña de la tienda para obtener dinero y pagarle a según lo que le exigió. Sin embargo, la dueña de la tienda le dijo que necesita que sigan haciendo esto por lo menos otros seis meses. Así que Yildiz se encuentra entre la espada y la pared. Es un nuevo día. Ender ha logrado que despidan al hombre que era el chofer de Erim y ha enviado a Kemal a una entrevista con Halit para que lo asigne como el nuevo chofer de su hijo. Kemal responde correctamente cada una de las preguntas hechas por Halit, quien queda contento de escucharlo y le dice que pueden tener un periodo de prueba de un mes y si todo sale bien, entonces volverán a hablar. Kemal dice que está bien y Halit le pide a Sidke que le enseñe cómo hacer el trabajo. Kemal le agradece. Por su parte, Yildiz le ha comentado a Defne el problema que tiene con la dueña de la boutique y no sabe cómo resolverlo. Si Halit se entera, la matará. Defne le dice que no hay ningún problema y le pide que la lleve a esa boutique. Una vez allí, Defne habla con la dueña y de su propia tarjeta le pide que cobre todo lo que Yildiz le debe. Ella lo hace y Yildiz le dice que no sabe cómo pagarle este favor. Defne solo le pide que no le diga nada a Halit, pero en realidad tiene un plan bajo la manga. Cuando Yildiz regresa a casa, le pide a Aizel que le lleve un té verde a la sala, pero ella no sabe que en otra habitación se encuentra Kemal sentado esperando a que Aizel le lleve una maleta de Erin. Él escucha la voz de Yildiz y sonríe. Ella está a punto de descubrirlo, pero luego solo cambia de habitación. Aizel le prepara el té rápidamente y Kemal se acerca a ella para preguntarle si acaso Yildiz como jefe es grosera y qué piensa de ella. Aizel responde que a veces quisiera que esa mujer regresara de dónde vino. Kemal sonriendo le dice que la vida da muchas vueltas y nunca se sabe lo que pueda pasar. Él se dirige hacia la entrada y Yildiz le pregunta a Aizel si ese hombre que salió es el nuevo chofer de Erin. Aizel responde que sí. En la noche vemos que Alihan asiste a un club con unos amigos y allí se encuentra con Hira, la nueva empleada de su empresa y quien es también piloto. Él la saluda y ella le dice que debería presentarlo como su jefe, pero Alihan responde que no es necesario. Él se retira por un momento a saludar a Sera y Hira se queda mirándolo fijamente mientras sonríe. Al día siguiente todos están desayunando en casa de Halit y Sera le cuenta a su padre cómo le fue en el club anoche. Ella les dice que al parecer Alihan tiene una nueva novia la cual es hermosa y elegante. Yildiz no lo puede creer y unos minutos después llama a su hermana para darle esta triste noticia. Zeynep se siente tan mal que cuelga la llamada. Sus ojos se llenan de lágrimas y luego se pone de pie. Ella decide ir a la oficina de Sem y decirle que ya pensó sobre su propuesta y acepta que juntos se den una oportunidad. Sem está sorprendido. En casa de Halit, Yildiz está buscando y llamando a Aizel por toda la casa hasta que de repente se encuentra frente a frente con Kemal. Ella está impactada y le pregunta enojada qué hace allí. Kemal responde que sólo está trabajando, quiere ganar dinero y si su exesposa le permite quisiera hacer algo más. Él le roba un beso y Yildiz comienza a golpearlo, ordenándole que se vaya de allí. Kemal le dice que eso no pasará. Puede intentar despedirlo pero las cosas no serán tan fáciles. A Yildiz no le sirve ni siquiera ofrecerle dinero y él se va sonriendo. En la empresa de Alihan, Sem entra a su oficina con una gran sonrisa en su rostro y ve que Alihan está hablando con Hakann. Él le dice que tiene una muy buena noticia que contarle pero como está ocupado pueden dejarlo para después. Él se retira y Alihan comienza a pensar lo peor. Sabe que la noticia involucra a Zeynep. Yildiz ha ido a ver a su hermana a la oficina y le cuenta lo que acaba de pasar con Kemal. Lo peor de todo es que la besó y no sabe qué hacer ahora. Zeynep le pregunta si acaso ella aún está enamorada de él o por qué tiene tanto miedo si no está engañando a Halit. Yildiz responde que no sintió nada pero no quiere perder a su esposo y debe encontrar la manera de hacer que lo despidan. Después de ver a su hermana, Yildiz va a la empresa Sargun a ver a su esposo. Ella le pregunta en dónde consiguió al chofer de Erim ya que no le gustó para nada. Hoy lo vio rondando la sala de estar y actuando sospechosamente. Aysel también lo vio. Sabe que hoy en día no hay que confiarse tanto de las personas. Halit responde que Kemal era el chofer de Ender, pero revisaron su historial y no hay nada mal. Yildiz le pide que lo despida para que ella se pueda sentir más segura en casa y también por el bienestar de Erim. Halit responde que está bien. Se hará como ella quiera. Halit va a la habitación de su hijo quien está jugando videojuegos y le pide a su padre que jueguen juntos. Halit le pregunta cómo le ha ido y Erim responde que bien. También ha jugado con Kemal y es un buen hombre. Halit le pide que mejor no se acostumbre mucho a ese hombre ya que cree que lo despedirá, pues no le gustó a Yildiz por algunas acciones que hizo en casa. Erim se molesta y le pregunta por qué siempre le arrebatan todo lo que le gusta o las personas con las que se siente bien. Yildiz entra un momento a la habitación y Erim le pregunta qué es lo que no le gusta de Kemal si él no ha hecho nada malo. Es un buen chofer y hombre y lo acompaña siempre que necesita. Halit intenta explicarle a su hijo, pero él simplemente dice que no quiere que Kemal se vaya. Su madre Ender confía tanto en él como él lo hace. Halit les dice que entonces Kemal se quedará en la casa por ahora y si lo ve haciendo algo sospechoso, entonces lo despedirá inmediatamente. Yildiz sale muy enojada de la habitación. El capítulo termina con Zeynep, quien es informada por una vecina que todo el edificio ha sido roceado con insecticida y debe buscar un lugar para quedarse durante dos días. Zeynep dice que está bien y llama a su hermana. Yildiz responde que no hay ningún problema y le pregunta a Halit si su hermana se puede quedar con ellos por unos días. Halit responde que no hay ningún problema. Erim se pone de pie para ir a la escuela y Yildiz lo detiene para pedirle perdón por haber discutido ayer. Solo le está preocupando por él. Erim le dice que no debe hacerlo, ya tiene una madre y un padre cuyo deber es preocuparse por él. Kemal llega por Erim, le sonríe a Yildiz y se van. En casa de Ender, ella le dice a su hermano que Kemal está tardando mucho en actuar y ellos tendrán que hacer algo. Ella sonriendo le dice que a Halit lo conoció trabajando, así que puede que la única forma de que regresen juntos es trabajando de nuevo. Pueden hacerlo de la misma forma como están trabajando con Alihan. Kaner solo piensa que no será una buena idea. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.